y para preparar nuestro jugo de guayaba con leche vamos a requerir de que vamos a necesitar dos cucharadas soperas de azúcar yo estoy utilizando azúcar rubia ustedes pueden utilizar azúcar blanca también vamos a necesitar una taza de guayaba semi congeladas también vamos a requerir de una taza más dos onzas de leche entera fría vamos a proceder entonces a colocar todos nuestros ingredientes en una licuadora vean por acá yo puse la guayaba estoy poniendo el azúcar y vamos a colocar ahora las leyes por acá estoy colocando una taza y por acá están las dos onzas más vamos a proceder a tapar y a licuar a velocidad media por unos 25 segundos y vean ya por acá han pasado los 25 segundos por acá ya tengo una jarra y un colador que yo voy a hacer ahora voy a proceder a colar porque porque el agua lleva recorrente tiene unas semillitas yo no quiero esas semillitas en el jugo bien vamos a proceder a colar con la ayuda de una cuchara donde nos vamos a ayudar a colar bien ustedes van a revolver en el colador para que baje la mezcla se nos quede entonces las semillas entonces vean por acá yo tengo mi vaso este es un vaso de una taza yo voy a proceder a que a servir mi jugo de guayaba con leche vean señores esponjositos este jugo quedó delicioso ustedes pueden echarle más o menos azúcar es de acuerdo a su paladar señores este jugo quedó buenísimo yo espero que ustedes hagan este jugo al igual que yo bien espero les haya gustado mi resto del día de hoy jugo de guayaba con leche hasta la próxima bye